¿Qué es el Ministerio de Salud de Buenos Aires? ¿Qué es el Ministerio de Salud de Buenos Aires? La capacidad de contagio es menor a 1, es decir, cuando por cada persona se contagia hay menos de una persona contagiada. Eso no estamos viendo en este momento. En este momento estamos viendo que por cada persona que se contagia hay prácticamente dos personas que salen. Y el sistema de salud, si bien todavía tiene un margen de una cantidad de camas que están sin utilizar, empieza a estresarse, empieza a tener cada vez más pacientes. Y lo que nosotros vemos es que si esto sigue de esta manera y no median algunas medidas de cuidado, además de lo que hacemos nosotros, que es el trabajo de búsqueda activa y control de foco, que seguramente ustedes han estado viviendo, que hemos hecho no solamente en barrios vulnerables, que fueron más regionales en las últimas semanas, pero hay más de todo el tiempo, hay medidas sociales que están relacionadas con el sentimiento. Y yo creo que tenemos que reforzar un poco, porque finalmente uno ve lo que pasa en Chile o pasado en Estados Unidos, que se llega a tomar medidas cuando el tema es el uso de colapsen. Entonces tenemos que prevenir que nos pase eso, porque es cuando pagamos con más vidas. Ahora, Nicolás, cuando vos decís tenemos que hacer algo, ¿te referís a qué? Porque vos dijiste, bueno, la gente tiene que volver a limpiarse las manos, a mantener el distanciamiento social. ¿En qué más estás pensando? Yo creo que hay tareas que no son indispensables, que hay que medirlas muy bien. Y es cierto que ahora estamos, a diferencia del principio de la cuarentena, donde se tomaban medidas universales, y quizás, como toda medida universal, es inequitativa y es un poco injusta, porque por ahí hay provincias que nunca tuvieron un caso, que tuvieron que hacer la misma cuarentena, que en los lugares son más cantidad de casos. Y es cierto que podemos tomar medidas más inteligentes. Pero lo que tenemos que conseguir que suceda, y estamos trabajando continuamente en pensar las formas que sean lo menos complicadas para la sociedad, y que confía en esto, es tratar de evitar que se mezclen territorios. Si uno tiene un lugar, por ejemplo, del conurbano bonaerense, donde la cantidad de casos no es muy alta, tenemos que tratar de que la gente de ahí vaya, porque sin las formas, en general, va a tener que ver con trabajar, a otro lugar donde haya más cantidad de casos. Esto que parece muy simple es el problema de la epidemiología más grande, porque si, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene más cantidad de casos y mucho más casos por personas, por habitantes, que la mayoría de los distritos de conurbano. El movimiento normal del conurbano a la ciudad para trabajar, que es como se organizó todo este conurbano urbano, hace que el distrito de conurbano con menos cantidad de casos, con menos densidad poblacional, pero también con mucha más pobreza estructural, pueda venir hacia la ciudad, por ejemplo, contagiarse y volver hacia sus distritos. Eso hay que tratar de reducirlo al máximo posible. A esta velocidad, ¿en cuánto tiempo vos creés que se satura el sistema sanitario? Es muy difícil hacer futurología de estas características, pero vamos a hacer un ejercicio. Lo que quiero plantear en esos términos no es para título de tantas semanas de satura, sino es un ejercicio en términos de que hay tantas variables, además de esto que estoy por decir ahora, que uno no puede asegurarlo. Pero lo usamos como eje de pensamiento, digamos. Con la cantidad de casos que tenemos ahora, la simulación que nosotros tenemos hecha en el taller, habla de entre 40 y 60 días. Si nosotros bajáramos al R1.67 que había el 17 de mayo, estaríamos en aproximadamente 90 días. 90 días en una pandemia es mucho tiempo para poder asegurar una cosa tan distante. Por eso digo, no estoy pronostitando futuros. Pero quiero decir, la proyección de cómo estamos ahora es entre 40 y 60 días y satura el sistema, y si esto mejorara como lo estaba antes, ganás un mes y pico. Pero perdone, si el R de Capital Federal, según su ministro de Salud, informa oficialmente de 1.3, y usted me dice que en el AMBA es de 2 puntos, ¿cuánto es entonces el R del Gran Buenos Aires para que en el promedio me dé 2 puntos en el AMBA? Tiene que ser mucho... Quizás hay que sentarse a discutir un poco el cálculo que se hizo en la ciudad. No quiero entrar en una polémica, digo, bueno, los cálculos matemáticos que hacemos nosotros dicen esto. Yo no creo que estemos en esos números en la ciudad, y menos aún podemos estar en esos números si estuvieran diciendo también en la ciudad que en esta semana podíamos llegar a tener mil casos por día. Así que me parece que ustedes mismos pueden hacer la cuenta de que no están hablando de un R de 1.3, porque si no estaríamos hablando sobre una base de 350 o 400 casos diarios para llegar a mil, faltaría. Así que... Sí. No, déjame cerrar con una pregunta puntual sobre la evolución del virus en el conurbano. Empezó un operativo en la Villa Azul, después se manifestó preocupación por la Villa Itatí. Sí, la visión que ustedes tienen de los barrios vulnerables en el conurbano. Vi ahí que había un problema en el Gran La Plata, en un barrio también. ¿En cuántos barrios vulnerables ustedes ven que hay un problema serio? Con el problema Azul, en ningún barrio. Nosotros en Azul veíamos que teníamos una duplicación en menos de un día, en la cantidad de casos, y nosotros encontramos un sistema de vigilancia. Encontramos un día jueves una cantidad de casos que se fue duplicando todos los días, y con una tasa de positividad muy, muy alta. Eso motivó que nosotros interpretáramos a todos los vecinos del barrio, porque nos pusimos a entrevistar, a hacer el segmento epidemiológico, vimos que casi todos compartían espacios que nos hacían pensarlos a todos como contactos estrechos. Por esa razón, José José José, que tomó esa decisión de, si uno conciera a alguien con contactos estrechos, lo indicado por protocolo es aislamiento. Si uno tiene un barrio entero que son todos contactos estrechos, el aislamiento de todo el barrio precisa la intervención del Estado para poder garantizar los elementos de su existencia. Por eso es porque se tomó esa decisión. No es que se cerró el barrio, sino que hubo una cuarentena masiva porque todos eran contactos estrechos. Si uno ve lo que pasa en ITATI, es distinta la situación. Hay muchos menos casos, a pesar de ser mucha más cantidad, y la densidad de los casos nos permite tener pequeños focos. Entonces estamos en un trabajo de prevención activo sin necesidad de que todos sean considerados contactos estrechos, sino solamente los contactos estrechos específicos de los casos encontrados. Lo que vemos en Cabezas, en la Plata, son un pequeño foquito de casos controlados. Estamos trabajando continuamente. Lo que hacemos nosotros es búsqueda activa casa por casa, le tocamos un fin, le averiguamos si hay síntomas. Los síntomas son más sensibilizados, son más sencillos. Cualquier síntoma que prácticamente entra en su función de casos, nos estudiamos este mismo día y garantizamos el aislamiento de instituciones para que no se queden a medida de lo posible en su casa, porque sabemos que eso aumenta la contactosidad. Nicolás, finalmente, ¿no pensás a veces que de repente, es una pregunta que me hago recurrentemente desde que empezó esta cobertura, que de repente estamos peleando contra un fantasma que tal vez no sea tan poderoso como uno supone? ¿Por qué? Porque uno permanentemente ve los lugares donde golpeó fuerte. Uno ve, qué sé yo, Francia, España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, etc. Pero quizás porque es muy humano ver donde la noticia fue más tremenda, deja de ver otros lugares donde golpeó menos, qué sé yo. Uno ve, compara Roma con Milán, que está muy cerca, y Roma pegó mucho menos. Ni que haga Nápoles, que además es un lugar de mucho hacinamiento, etc. Entonces, que no se comportó igual en todos los lugares. Un lugar donde la gente se cerró más temprano, donde ahí hubo un tiempito más de aguantar. El virus finalmente entró, la gente volvió a la vida normal, y no pasó eso que tanto se temía. Yo me acuerdo cuando empezó en Milán, todo ese, uy, cuando llega a Nápoles esto, además se decía que la gente del norte se había escapado del sur, se iba a contagiar todo, y no ocurrió. Entonces, muchas veces, estos fantasmas pasan cuando yo te contaba por el conurbano, uy, cuando llega el conurbano, y pasaron 75 días, y todavía no pasa. Y después pasaban, uy, las colas, aquel día tremendo de los viernes, ese viernes de colas, y tampoco ocurrió una cosa. Y los cajeros de supermercados, y los periodistas que han dado vueltas. Y entonces uno ve, por un lado, señales de que esto es tremendo, y por otro lado señales de que por ahí no lo es tanto. Y entonces te pregunto, ¿cómo convivís con esa duda si es que la tenés, no? Está bien la pregunta. Es cierto que los que trabajamos en salud, tenemos en general, estamos acostumbrados a trabajar sobre hechos que no son 100% garantizables. Uno intenta prevenir algo, y no previene porque sabe que va a suceder, previene porque hay un riesgo de que suceda. Y el riesgo, lo que está en juego, es algo muy preciado, muy valioso, que en este caso son muchas vidas. Y la verdad que uno analiza parámetros objetivos, el hacinamiento, la capacidad de respuesta del sistema de salud que tenemos en Argentina, en el conurbano bonaerense, en comparación con Alemania, Francia, Italia. Y uno dice, si estos sistemas se saturaron y no dieron abasto y hubo muertos innecesarios, ¿qué nos pasaría en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires? Que todos los inviernos se satura solo, sin necesidad de una pandemia, por la propia bronquiolitis y la armonía y influenza de cada invierno. Entonces uno tiene que empezar a tomar decisiones, por supuesto que se amplió muchísimo el sistema de salud, se duplicó la Cámara de Terapia Intensiva, pero igual sabemos que por la cantidad de casos que tenemos en otros lugares, se puede saturar. Y también se da contrasáctico, si tenemos suerte y sale todo bien, no tenemos que contar nunca con la acumulación de pacientes que no se puedan tratar en el sistema de salud, uno podría decir al final fue una exageración. O fue eficaz la estrategia de prevención. Nosotros, creo yo que en la parte de salud, jugamos con ese riesgo y prefiero mil veces que a medida que exageré y que no hubiera sucedido la discusión contrafáctica, pero bueno, prefiero no tener el aumento de la mortalidad por estas cosas. Sí, es cierto que las enfermedades no siempre se comportan matemáticamente y no siempre se produce exactamente lo que uno supone, pero las condiciones de riesgo hacen pensar que si se complicó en lugares más desarrollados, el nombre conglomerado que se ve en Latinoamérica y que uno lo puede corroborar cuando ve las grandes ciudades en Brasil, donde hay barrios populares con mucho hacinamiento y ahí se ve que se pasó muy mal. Bueno, nosotros tenemos que tratar de prevenir eso. Nunca sabremos si nos sale todo bien. Lo que yo puedo decir es que la experiencia pequeña que tuvimos en el barrio, en Villa Azul, en Quilmes y Avellaneda, vimos cómo se acumulaban los casos a una velocidad que yo entendía ahí un poquito lo que era la ola. Y pensé, si esto se lleva a masificar en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, agarrarte. Y por suerte creo que contuvimos ese brote ahí, pero el riesgo lo sentimos. Nicolás, te agradecemos mucho la experiencia de atendernos. Muy interesante hablar con vos y ojalá realmente salga todo bien, realmente. Muchas gracias.